En el menú principal encontrarás la opción de mis alumnos. Acá tendrás que filtrar el nivel, el grado y la sección. Te aparece el grado que se te ha sido asignado y cuántos estudiantes están vinculados a este grado. Dando clic al nombre del o la estudiante, tú podrás encontrar el detalle del alumno o la alumna en este caso. Vas a encontrar el informe general, te va a decir los logros de Andrea, que va a reflejar también los datos lectores de Andrea, la puntuación total de destrezas y la evolución de las destrezas que Andrea ha ido desarrollando. También encontrarás en la opción de planes lectores, cuáles han sido los planes que se le ha asignado a la estudiante. En este caso, tú podrás visualizar que tenemos diversos planes lectores que se le han asignado a la alumna. encontrarás el progreso. Puedes observar que te refleja el avance en cuanto al trabajo y lectura que ha hecho la alumna de cada uno de los libros que han sido asignados en los planes lectores. Y un detalle importante es que cuando tú visualizas una estrella de color negro, significa que el plan está activo. Si la estrella está vacía, significa que el plan está desactivado. Ingresas al informe detallado y acá lo que obtienes es el nombre de todos los libros que han sido cargados en los planes lectores que te he mostrado con anterioridad. Le das clic al nombre del libro y se te despliega la información del trabajo y cada una de las sesiones que ha realizado la estudiante en las distintas fases de comprensión lectora. Encontrarás en este momento que le refleja las seis actividades de la fase de introducción. Cuál es la actividad, qué destreza evalúa esa actividad, cuál es la subdestreza y también evalúa cuánto tiempo invirtió la estudiante en contestar y trabajar la actividad. Si necesitó de una o de dos ayudas para poder responder correctamente. Si el estudiante al momento de trabajar la primera actividad la tiene incorrecta, el avatar le brinda dos ayudas. Si necesita de estas dos ayudas y la segunda la obtiene de manera correcta o a la primera ayuda, vas a encontrar el resultado de color amarillo. Si obtiene las tres opciones para responder de manera incorrecta, vas a encontrar que se refleja el resultado en color blanco y si él o la estudiante responde correctamente a la primera, se refleja el resultado de color verde. Este detalle te puede servir para mostrarle al padre de familia, si la estudiante o el estudiante está trabajando las sesiones de comprensión lectora. Acá por ejemplo visualizamos que sólo trabajó una de las seis actividades en la fase de introducción, necesito una ayuda. Luego te vienes al otro libro, ¿verdad? Y visualizas que ha trabajado la fase de introducción, trabajó las seis actividades, cuántas ayudas necesitó, cuántas actividades respondió correctamente a la primera. Y este detalle es importante porque te permite visualizar si el estudiante está leyendo, está comprendiendo, si está necesitando ayudas. También te sirve a ti para poder ir evaluando cada una de las tres fases en las que están distribuidas las sesiones de cada uno de los libros.